Lista la final femenina y la dinámica, la primera chica que sume dos victorias se va a quedar con el lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Norma para la Fox, por los famosos, de hecho es el único elemento del team famoso que está en esta final, será protagonista ahí enfrente, Yasmín Ibarra. Atletas del Exatron listas, 3, 2, 1. Otra batalla entre mexicanas, de California, de Texas, la futbolista profesional y la reservista del Navy respectivamente. Turno de alar para que los aros queden en posición y atravesarlos a toda velocidad. Va con todo Yasmín. Toma el aro, Yasmín, también para Fox. Puente listo para los dos, avanzan cadenas. Buen ritmo aquí, para Fox tropezó en una de sus pasadas, a ver si es lisa mejor por el tobogán. Un poco aparatoso, pero igual está en la alberca, se refrescan, salen, a girar la moneda. Rastrera liberada, le está costando un poquitico a Norma. Puntería para Yasmín. Suave, suave ya, suave, suave. Lanza Jazz, primera adentro. Para Fox, primera adentro, falló Yasmín. Segunda adentro para Yasmín. Lanza Jazz, falla también para Fox. Los nervios se hacen de las suyas. Corre, síguelo, síguelo. Jazz, a una canasta de la victoria, falla. Ahí va para Fox, apunta. Se quedó cortita para Fox. Segunda adentro para para Fox, lanzó, falló. Jazz, también falló. Se le fue a Jazz, lo tiene Norma. Repita profundo para Fox. ¡Oh, Norma para Fox! Con la victoria, la primera en esta final. Y está a una del lingote de oro, valorado en 5 mil dólares. Su tiempo, 1'19". Venga, excelente, excelente. Bueno, muchachas, estamos a minutos de conocer quién será la afortunada, bien sea del equipo azul o del equipo rojo que se lleve el lingote de hoy. ¿Cuál es la sensación que tienen, Norma? No, no estoy tranquila porque siempre en cada competencia no puedo estar tranquila. Soy una persona que ansia, es muy ansiosa. Sí, ansias. Hoy quiero ganar, hoy me siento bien. Hoy lo dije ahí al inicio y me levanté con una energía diferente a concentrarme en lo que me he estado fallando. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo voy a dejar mi 100% en el circuito y ya Dios dirá. Esto es como una sensación cercana cuando tuviste que meter ese gol de la victoria en el campeonato con tu equipo. Algo así, ¿no? Sí, sí, me pasó una situación similar de venir perdiendo. Al final dimos la vuelta y me tocó, gracias a Dios, anotar el gol del gane. Bueno, espero ser leve, se vuelva a repetir la misma situación y ojalá anotar el punto para llevarme ese dinero. Bueno, y por este lado, para la mamita, muy importante. Y por este lado, Jasmine, también has estado guerreando, te ha ido muy bien, has sido certera. Y ya también están las dos a uno. ¿Tú qué sientes? Así es, Jessica. Concuerdo mucho con Norma, que sea lo que Dios quiera. Ella lo dijo de un inicio. Si es de Dios, que ella se lo tenga que dar a su mamá, que así sea, no pasa nada. Yo simplemente lo voy a dejar todo en mi circuito, como siempre lo hago, día con día. Y, como dije, en las manos de Dios siempre. ¿Y si te lo llegaras a ganar para ti, para qué es? Bueno, primero que nada, honra y gloria a Dios. Le daré mi diezmo a Dios y ya Dios sabrá para qué se usará ese dinero. Bueno, niños, me encanta la actitud. Ganas de ganar, ganas de ganar. Éxitos para las dos. Se empuja la misma, la última medalla, la empujas hacia tu izquierda, para que luego luego te quede ahí, ¿ok? Ahorita te trabaste en la primera medalla, en la vez pasada, ves certera. Segunda carrera de esta final femenina. Norma Palafox por un lado. Yamin Ibarra por el otro. Si Palafox se queda con la victoria, se apoderará también del lingote de oro. Yamin con la obligación de ganar uno para empatar y forzar un tercer y definitivo duelo. Atletas del Exatron listas. Tres, dos, uno. Otra batalla y podría ser la final. El oro en juego. El lingote de oro valorado en 5 mil dólares puede pertenecer a la futbolista. O puede pertenecer a la reservista del Navy. Lo cierto es que será de una mexicana, pase lo que pase. Llorando los aros. Hagan las dos. La temperatura se calienta cada vez más sobre las arenas de la competencia deportiva. Más feroz del planeta con este nuevo circuito. Y esta nueva aventura por el oro. Tobogán, alberca. A trotar en ella. A girar la moneda para revelar la rastrera. Y van a llegar a la zona de la puntería prácticamente a la par. Para Fox lo tiene en sus manos. También Yasmín para Fox. Falló una. Colocó una para Fox también, Yasmín. Lanza para Fox. Segunda adentro para para Fox. Está una de las victorias normas. Coloca la pelota. Lanza Yasmín. Falló. Vuelve a fallar para Fox. Lo va a lograr, si o no, Yasmín le mete presión. Lanzan las dos. Falló Yasmín. Falló para la Fox. Norma lanza. Falla otra vez. Yasmín lo tiene. El empate está en sus manos. Falla. Y a ver para Fox. A buscar esta feita. Tiene dos a bocajarro. Las toma las dos. Momento de la verdad para la futbolista. Falló. Yasmín y barra lanza. Falla. Ahí está. Para Fox acomodándola de nuevo. Falla. Falla. Fallan otra vez. Y vuelven a fallar. Increíble lo que estamos viviendo. Kelvin no lo puede creer. Para Fox se está tomando solo una estafeta. Todas las tomó Yasmín. ¡Lanzan! Falla otra vez para Fox. ¿Habrá tercer duelo, sí o no? ¡No, señor! Porque Norma para Fox se queda con la victoria. Una victoria con sabor a oro. El lingote de oro valorado en 5.000 dólares es suyo. Su tiempo, 2-0-1. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, negrita, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera esta moja! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Espera esta moja! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Repira profundo para Fox! ¡Norma para Fox! ¡Respira! ¡Manténlo, mantén el aire, mantén el aire! ¡Garra el aire, tranquilo! Tranquila, Lelita, tranquila Bueno, Norma, evidentemente estás agitada Acabas de ganar el circuito Felicitaciones, pero la pregunta es ¿Se sintió igual que el gol? ¿Eso tiempo? Sí, estaba concentrada, estaba concentrada Sabía que me faltaba uno, fallé como tres tiros Pero bueno, no perdí el enfoque, ¿no? Sabía que lo tenía, sabía que esta puntería se me ha dado, gracias a Dios Bueno, contenta Que por fin se me dieron, creo que cinco victorias ¿No das cuántas? Cinco victorias seguidas No había podido sumar Y bueno, hoy me siento muy contenta Bueno, ahora sí que ya es tuyo este lingote Que ya tiene nombre propio y que es para la mamá ¿Qué le quieres decir? Mamá, sé que no te lo vas a esperar, ¿sabes qué? Yo creo que es lo que menos se hubiera esperado Ese es un regalo para ti, por todo lo que me has regalado en esta vida Ya te lo he dicho, no me alcanzarían dos ni tres vidas para regresarte Todo lo que me has brindado Ese es un poquillo de regalo para ti Por ser la mejor mamá del mundo ¡Ay, qué bien! ¡Ey! 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 ¡Bien, Fala! ¡Bien, Fala! ¡Bien, Fala! ¡Bien, Fala! Un, dos, tres para la Fox y un, dos, tres famosos Venga, venga Un, dos, tres para la Fox Vamos, con esto Venga Venga ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres para Fox! Tres para la Fox y un, dos, tres para la Fox y un, dos, tres para con nosotros